La Ciencia La Ciencia Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y dar la gracia a la Junta por haberme permitido que me empeñe yo en la racha. Bueno, para mí es un placer volver a estar aquí en el Museo de la Ciencia. Ya he venido cuatro o cinco veces. Hemos hablado de enfermedades raras, de investigación, como ha dicho Juan y del Señor de los Anillos, de ciencia y publicidad. Pero cuando pensé en la conferencia que iba a dar hoy, estuve dando muchas puertas. Entonces, no voy a hablar absolutamente de nada de eso. Es más, es la primera vez que voy a hablar de lo que van a escuchar. Bueno, tampoco voy a cantar, que para eso tenemos a Santi. Tampoco voy a contar por qué hemos permitido que un señor cruza el puerto de la cadena y venga a conocer la capital de su región. Hoy voy a hablar un poquito de cómo utilizo y por qué utilizo el blog y la divulgación científica en el aula, en las clases, en la Universidad de Murcia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué resultados son los que obtengo que se pueden mejorar y qué cosas no debería volver a hacer? ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque vivo en el mundo real. En el mundo real quiero decir que estas son las últimas encuestas de percepción de las socias de la ciencia. Y dice que cada vez es mayor el interés que hay por parte de la ciencia, de la sociedad hacia la ciencia. Pero también te dice, aunque no lo ven aquí abajo, pero yo se los cuento, que la web, la red, es la segunda fuente de información científica que tienen los ciudadanos después de la televisión. Aunque se van intercambiando. En las anteriores encuestas fue primero la web, luego era la televisión. Pero además de que la web sea la segunda y en otro caso la primera fuente de información científica, también dice aquí que tanto los blogs como las redes sociales son la primera fuente de la población juvenil a la hora de enterarse e informarse de cosas de ciencia y que las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, ocupan un lugar muy importante. Entonces, yo no soy de los que digo que solamente hay que utilizar las nuevas tecnologías en clase. Y hay algunos miembros que saben que yo utilizo la pizarra, utilizo la tiza, pero es absurdo también que los profesores a veces le demos la vuelta, le demos la espalda a todo esto. Le demos la espalda a que los chavales de hoy en día utilizan las nuevas tecnologías para informarse. Eso está ahí. Y negarse a admitirlo o negarse a utilizar esa herramienta para llegar más cercana. Es totalmente absurdo. La labor en la universidad la puedo resumir en cuatro partes. La investigación, la docencia, son las dos más importantes, la divulgación científica y, últimamente, también hago mucho de gestión. Entonces, ¿qué es lo que he intentado? Pues lo que he intentado, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, es, a través del blog, a través de ciencia, intentar aunar todo eso. ¿Vale? En el blog. ¿A qué me refiero? Pues, como ha dicho Juani, los propios artículos, las propias investigaciones nuestras que publicamos en revistas científicas, donde no pagamos ni un solo duro por publicar, las transformo, las transformo en historias de los amigos. También la educación científica, ¿qué hago? La meto en el blog. La meto en el blog, pero es tremendo, porque de esto que ha dicho Juani, fíjense lo que me pasa. Es una cosa que cada vez reflexiono más. A los españoles nos gusta la carnaza. ¿A qué me refiero? A que yo saco un post al mes, sobre, analizando, como muchos conocéis, las mentiras científicas que se esconden detrás de muchísimos productos. Un post al mes, de aproximadamente 13 o 14, pero al final todo el mundo habla de eso. ¿De acuerdo? O sea, que nos gusta la sangre, que ya no me presenta el marketing científico. No, me cuido de muchas cosas más, pero nos gusta eso. También va el blog. Y hoy, esto. También meto en el blog, que es lo que les voy a contar, cómo influye la labor de divulgación en los alumnos. Fijaos, esta diapositiva habría que reflexionar un poquito sobre ella. ¿A qué me refiero? A que yo lo primero que les digo a los alumnos, ahora les explicaré a quiénes, es, ¿ustedes saben lo que es la divulgación científica? Le pregunto a los alumnos. Yo a uno de los alumnos le pregunto, ¿quién de ustedes conoce alguna de estas tres plataformas de divulgación científica? Son las tres mayores que hacen. Son Naukas, Principia y Hablando de Ciencias. Hace poco lo pregunté también en un curso de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad. Pues bien, en clase, salvo honradas, honradas excepciones, es decir, un día un loco conocía el reloj de Chema Campillo, pero absolutamente nadie conoce las tres plataformas de divulgación científica más importantes. Y el otro día en el curso que hicimos éramos poquísimos. De gente que se supone que es gente interesada por la ciencia y por la divulgación científica y se matriculan en el curso. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo no sirve para nada, no. Eso lo que quiere decir es que queda muchísimo trabajo por hacer. Y que la divulgación científica, para que cale en la sociedad y en los propios chavales que están interesados por la ciencia, queda mucho trabajo por hacer y hay que ir poquito a poco. Pero aunque aquí seamos todos unos entusiastas de la divulgación científica y de la ciencia, pensar que fuera hay mucha gente que ni nos conoce. Y ponen esta cara como cuando le preguntaron, cuando le preguntaron todavía gente, como que dice, que el Ronaldo juega mejor al fútbol que sí. Y ponen la misma de mis alumnos cuando le dije, ¿sabéis quién habla? ¿Sabéis qué al principio? ¿Sabéis quién habló de ciencia? Es de aquí, que levante la mano. Pero vamos a decirlo de verdad. Quien no conoce hablando de ciencia. Quien no, quien no conoce hablando de ciencia. Cuidado que los que los tienen abajo, los voy a preguntar ahora. O sea que la gran mayoría conocemos hablando de ciencia, ¿no? La pregunta era que levante la mano quien no lo conoce. Vale. Todos los de aquí conocéis hablando de ciencia. Vale. ¿A notas quién no lo conoce? Y a principios, ¿quién no lo conoce? Mucha gente, ¿de acuerdo? Pero incluso Dani preguntó en un ojo, por esto de la divulgación y la docencia. Dani preguntó en un curso que estaba bien presente, a profesores de secundaria, de química, ¿quién conoce las plataformas de divulgación científica? Nadie. Nadie levantó la mano. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Profesores que utilizan las nuevas herramientas no conocen las plataformas de divulgación. Hay que empujar muchísimo en esto. Llego a los alumnos y les cuento que el tema de la divulgación científica y utilizar herramientas nuevas es muy nuevo. Y hay muchos profesores que lo utilizan hoy en día. El saludo de secundaria es cuando utilizan sus libros, sus charlas, para explicar la física, para explicar la física, con particularidad de la función. De Arturo Quirantes, ellos están en la Universidad de Turquía, pero Arturo Quirantes es en la Universidad de Granada, que está continuamente con herramientas online, con charlas, con todo para explicar el método científico que tiene a uno, ahora, la secociencia, etc. Mañana acaba un curso muy interesante en Twitter, que lo hacen desde la Universidad de Navarra, lo hacen para comer microbiología, para hablar de microbiología. Todo eso está en las redes. Pero yo realmente lo que les pongo es una trampa. Les voy a decir cómo funciona. Y la trampa se la he hecho a los alumnos y se la hago a mucha gente. ¿Por qué? Porque en lo último, eso es lo que les voy a decir, lo último, que nunca lo he contado, que pretendo con la herramienta que utilicen clases con los alumnos, lo último, es hacer que tengan amor por la divulgación científica. Lo pretendo. Pero en la escala de cosas que tengo, es lo último. Por eso, aunque lo titulo todos los posts, cuando lo resumo, ahora verán la cartera de la divulgación científica. Por esos chavales que le incito a eso, busco otras cosas que os voy a enseñar ahí. Por lo cual, realmente, les estoy poniendo una trampa. Miren, lo hago con dos asignaturas. La asignatura de bioinformática, que pertenece a la carrera de bioquímica, y la asignatura de biotecnología alimentaria. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, en bioinformática, por esas cosas que ocurren ahora con los planes docentes, somos una asignatura de tres meses. Tres meses. Por la asignatura de tres meses pasamos seis profesores. ¿De acuerdo? Cosas que ocurren. Entonces, yo soy el último. Llegan los cinco anteriores y les están contando cosas de bioinformática, modelado en 3D, le hablan de bases de datos, le hablan de micro... de muchísimas cosas relacionadas con la bioinformática. Y al final, ¿qué hago yo? No tengo ni idea de bioinformática. Entro y hacemos un blog. Un blog que consiste en lo siguiente. Se unen en grupos de tres. ¿Vale? Y los tres tienen que hacer un blog. Los tres. Y cada uno de ellos, cada uno de ellos hace un artículo distinto para el blog. ¿De acuerdo? Entre los tres hacen el diseño general, pero cada uno con un artículo. El artículo tiene que ir sobre temática que hayan tocado los otros cinco profesores y que estén relacionados con la asignatura. No puede ir de otra cosa. Y además, tienen que sacar información de artículos científicos que estén en el primer cuartil, en los índices de impacto de las mejores revistas científicas. Pero tiene que ir sobre lo que los otros profesores les hayan contado en clase. Esto será en tercer curso de bioquímica, en último. En biotecnología alimentaria lo hacemos de otra forma. En biotecnología alimentaria, yo soy el único profesor de la asignatura y lo que hacemos es coger, ellos se reúnen en el grupo T2, hacen un blog, pero lo que cuentan y funciona. Lo que cuentan en el blog no es nada relacionado con otros profesores, porque estoy yo solo, ni nada relacionado con artículos científicos, sino lo que cuentan es estar en el último año de carrera, su trabajo fin de grado. ¿Por qué? Porque el trabajo fin de grado de la carrera nos obliga a la universidad, a todas las universidades, te dan un límite de folios, muy corto, tienen que hacerlo todo con frases, con sentencias muy rápidas, tienen que acortarlo y comprimirlo, entonces esta es la forma que tienen ellos de contarlo de una forma que más o menos se pueda entender. ¿De acuerdo? Y la mayoría sobre su trabajo fin de grado. ¿Qué es lo que hacemos en clase? Empiezo con los tutoriales, a enseñarles lo que es WordPress. Todos los blogs lo hacemos en WordPress, en Blogger no hacemos ninguno. Tutoriales, ellos van, les voy enseñando con mi blog, con mi iniciativa, les voy enseñando por dentro cómo funciona y a la misma vez vemos la parte externa del blog y vamos viendo cómo cambiar cosas para que ellos lo van haciendo en clase, en las aulas de informática. Van cogiendo el blog, poco a poco le van dando forma, les doy un check de las cosas que tienen que ir obligatoriamente en el blog, no quiere decir que esto me sirve luego para poder evaluarlo, que es la parte complicada, no quiere decir que siempre tienen que aceptar esas cosas, pero es una guía que ellos al menos deben cumplimentar para saber si lo han hecho o no lo han hecho bien. Un archivo por fecha, señalar las categorías y la idea de tijeras, un correo electrónico para que te pongan a parir como ahora veréis, una presentación de más o menos quién eres, un blog-roll de los blogs que recomiendas seguir, etc. Pero también les hablo de esto y ahí soy un poco, les dejo libertad absoluta, pero fíjense lo que dicen esas encuestas de percepción social de la ciencia. El 40% de los ciudadanos españoles, el 40%, no, perdón un momentito, el 25% no les interesa la ciencia, para nada, nos da igual, no importa un poquito, pero de ese 25%, el 40% es porque los temas que se abordan no despiertan el interés de la sociedad. ¿Vale? Estamos hablando de que uno de cada cuatro españoles dice que no le interesa la ciencia, que no significa que los otros tres sean amantes, que esto pasa. ¿Por qué? Porque no despiertan su interés o porque no lo entienden. Y eso se lo digo a los alumnos, señores, tenéis que tocar temas que despierten interés y tenéis que tocar contarlo de forma que a la gente se entienda. Si no, es esto lo que estamos. ¿Vale? Esos son los consejos que digo, les doy a la hora de escribir, para cómo contarlo. Y empiezo diciendo que el primero de los consejos es que no hagan caso de los consejos. Yo odio... No, creo que no. Cuando empiezas en Twitter o tal a decirte cómo tienes que escribir tweets, cómo tienes que escribir un blog, cómo tienes que... No, aquí te has equivocado. Hace poco alguien en Twitter me dijo es que esas cosas no debes tuitearlas. Y bueno, yo en el día que repartieron el manual de Twitter no fui a clase, pero pásamelo cuando tú puedas. Por eso, cada uno en su blog, cada uno en su blog que utilice el estilo que le dé la cama, el que crea conveniente, porque reglas en esto no hay, por mucho que nos cuenten, etc. Que sí, que varíe la temática dentro de todos los posts que están haciendo. Que varíe la temática no significa que no utilicen temáticas que ya se tocan, ni muchísimo menos. Cada uno tenemos algo que aportar y enfocarlo de forma distinta. Soy incapaz y a ellos les digo de escribir cosas temporales. Yo admiro a todos esos blogueros que sale una noticia y a media hora ya han escrito un post sobre eso. Pero lo veo complicado y yo me veo incapaz. Hay mucha, mucha discusión en la red sobre la extensión de los posts. Los posts que leí en los blogs, que es el más corto tiene que ser más largo, etc. Desde mi punto de vista y se lo digo a los chavales, no hay que preocuparse en absoluto por la extensión. Un post muy corto puede resultar eterno, un post muy largo se te puede quedar corto. Tú tienes que enganchar al lector y no soltarlo hasta el final del post. Eso sí, no me vale que a mis alumnos les digo no señores, ustedes si vais a contar un post para una asignatura no es lo mismo que si vais a escribirlo para unos chavales o si vais a escribirlo para unos científicos. Siempre deben ajustarse a la talla del público que busquen un valor añadido, algo diferente en el blog, que le dé algo, una diferencia respecto al otro. En mi caso, por lo que hemos dicho y su juan, el valor añadido que tiene o la diferencia lo del marketing, pero ojito con esas cosas porque ahora voy a enseñar cosas y sorpresas que les voy a llevar. Otra cosa que es que tienes que coordinar con las redes sociales. Pues yo difundo cada post que hago unas 40 o 50 veces al día. No pasa nada. La gente, no, no, eso es que no hay que hacerlo una o dos veces. hay que hacerlo lo que tú creas conveniente para llegar al mayor número de gente y punto. Ser constante. Y el otro día conocen ustedes, una cosa que les digo siempre y les recomiendo porque hay muchos alumnos que pasados años siguen con el blog. Conocen ustedes a un amigo, un muy buen amigo, se llama Pablo González Conejero. Pablo González Conejero es el cocinero de la cabaña, ¿de acuerdo? El único que le ha hecho la tele. La historia de Michelin ya se ha hecho estos días en la tele, en las siete, un reportaje. Y él decía que tenía la mirada del cocinero y la mirada del cocinero que era que va por la calle viendo y ve unas vigas y esas vigas ya de momento le viene un plato a la cabeza algo que puede hacer y que puede relacionarlo. Con los blogs pasa lo mismo. Llega un momento que está transmitido que cualquier noticia, cualquier cosa, cualquier figura que lleveis en la camiseta te sirve para hacer. Y sobre todo, como os dirá al final, disfruta. Estos son los resultados. Tras explicar el Wordpress cómo funciona, las herramientas, qué consejos son los que yo utilizo, que yo puedo usar los que les dé la gana a la hora de escribir. Aquí tenéis las imágenes de diferentes dioses. Bioquiperia, aquí te hablan de la hormona de la pulga, saben que soy del Barça y el 90% de los artículos son a favor del Barça. No es que no hay un banco en la camiseta de Madrid y apoyan al Barça, por si acaso. Diario de Hidro, bioquímico, te hablan Lance Armstrong, fraude o leyenda, Marie Curie, la mujer radiactiva, por qué los coreanos, este bueno buenísimo, no huelen mal cuando andan. Y ahora todos utilizan un lenguaje y una herramienta que creo que sirve. Fíjense, esta escriba lo leyó hace una semana. Un lavado integrado hecho en una empresa, pues entonces contaba, contaba, le dieron permiso a la otra empresa para contarlo, contaba en el blog a sus compañeros y ya lo ha dejado en la red para qué sirve, cómo hacerlo, etc. Si alguien quiere ver todos esos posts, al final lo que hago de cada asignatura es en mi blog publico los links de todos los blogs que hay. ¿Vale? Todos ponéis en Google la cantera de la divulgación científica y aparecen, aparecen rápidamente en Google todos esos, los links donde tenéis unión a todos. ¿Esto cómo se evalúa? ¿Esto cómo se evalúa? Y esto, en la facultad muchas veces me lo preguntan. Vale, queda muy bien, los alumnos encantados, pero ¿cómo evalúas tú el blog? Pues la evaluación del blog es sencilla, es sencilla. Pasa un triple filtro. Un triple filtro es primero el mismo y evalúo la parte externa, si esas cosas que decía yo que diría llevarla no le he hecho bien, si no, si el aspecto del blog es presentable, evalúo el post, pero evalúo si está bien escrito, si falta autografía, si hay un hilo conductor, si han utilizado imágenes que tengan sentido, si hay referencias fiables o no hay referencias fiables, luego, el segundo filtro que pasa es que esto lo ponen en clase y el resto de compañeros evalúan. Y el resto de compañeros evalúan el blog muy de qué disparate, porque estamos hablando ya de alumnos de cuarto y de quinto de carrera, ¿de acuerdo? Y ya saben, son serios y les preguntan y son críticos. Y el tercer filtro que pasa es la logosfera. ¿Por qué? Porque al publicarse y a través de mi blog les caen comentarios y preguntas de mucha gente que yo incito en las redes, ¿de acuerdo? Y entre todos ponemos la acción. Pero les he dicho que les he dicho que lo último que me importa es de las ventajas que tienen para ellos es esta. Es importante promover la divulgación científica. El otro día Juaní dijo tomando un café no sé dónde fue me estaba criticando como siempre pero dijo algo que era importante. Hay mucha gente que dice en los institutos está la base de la divulgación yo no lo veo así. Es decir, los chavales de institutos no tienen la mentalidad de la divulgación pero es lo de universidad a un poco. Estamos mucho más por arriba cuando empezamos a ver, fíjense, la edad ustedes son muy jóvenes pasos y todos pero interés por la divulgación se lo dan cuando vas creciendo en edad. Sí, ellos en la universidad empiezan a darse cuenta y dicen joder, pues me gusta el tema de la divulgación pero esto es una tranfa. ¿Qué busco realmente? Mire, con esto logro, los alumnos logran cosas como esta. ¿Alguien conoce a estos tres señores? ¿Estos tres señores han inserido eso? Entonces lo pregunto yo en clase y en clase de bioquímica y en clase de biotecnología y en biología pregunté y además fue en una época fundamental ¿Quiénes son estos tres señores? Ni idea. Estos tres señores son los cuando lo pregunté recién galanazos con el premio Nobel de química son los padres de la química computacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? Porque me parece totalmente surrealista que alumnos de cuarto o quinto curso de química de bioquímica y tal no es que no tengan ni idea de quiénes son los premios Nobel de su asignatura sino que te piden con cara como de me da igual me da igual ¿Por qué? Porque no viene el doctorado ¿Me lo vas a preguntar? No. ¿En el examen? No. ¿Cómo no me lo vas a preguntar? ¿Estamos mencionando a los alumnos? Es verdad. O se lo hemos hecho nosotros que he sido sesiones con esto que hay en el examen? Sí. No. Por fuera. ¿Qué ocurre? Porque a través del blog se ponen al día de su disciplina científica y hace cuatro días alguien publicó en su blog que ya lo tenía publicado el blog hace un año pero sigue con él que lo merasa quien dijo senescencia y este es un artículo de Nacha de esta semana hablando de la senescencia y eso está fuera del programa pero ellos están al día de lo suyo más allá de lo que le vayan a preguntar o no. También le sirve también le sirve que es otra de mis intenciones para relacionar su disciplina científica con otras que no tengan aparentemente nada que ver. Fijaos lo que escriben alumnos de tecnología de alimentos vegetales y matemáticas nadie habla de matemáticas en la carrera pero ellos buscan relaciones aquí hablan de medicina los de tecnología de alimentos los de bioquímica hablan de nutrición con el mejorante relacionan la ciencia su disciplina con la música es decir les sirve para ver un conjunto global más allá de lo que ellos tenían el día para mí lo mejor que tiene el blog y ellos interactúan muchísimo con la gente los comentarios que les prestan y entonces yo me acuerdo por ejemplo en mi caso el primer post que publiqué ya hace muchos años era sobre se llamaba Sherlock Holmes la ciclo de estrinas y no sé qué y entonces yo hablaba de la criminología y tal y llegó un ahora muy buen amigo pero yo no lo conocía entonces se llamaba César Tomé y me dejó un párrafo así diciéndome que había hablado de criminología que realmente era criminalística y hostia ¿vale? ¿qué quiero decir con eso? pero aprendes yo no sabía lo que era pero aprendes de disciplinas que no tienen nada que ver con lo tuyo y aquí aprenden ellos aprenden a esto aprenden a debatir y lo damos en clase cómo contestar a los comentarios que te hagan cómo responder cómo no entrar en la lucha o cómo entrar en la lucha ¿a qué me refiero? a que te cuentas cosas también en los comentarios ¿vale? en los comentarios a los de la última fila que no lo ven digo cuando escribimos de biotecnología te cuentas esto te cuentas que gracias a la gentuza como tú esto me lo dijo tal sano ¿de acuerdo? como hacían la vena gracias a la gentuza como tú que se venden con un plato de lentejas y encima transgénicas ¿no creéis que nos vendemos por cualquier cosa? dices sí, sí pero que sois alimañas monstruosas que deberían ser exterminadas de la faz de la tierra así sois alcohólicos todavía no sé la palabra realmente lo que significa el alcohólico hace poco alguien me dirá una mezcla entre alcohólico pero bueno por cola deben saber gestionar eso esos comentarios ¿cómo les aconsejo yo que gestionen esos comentarios? no permitiéndolo no permite se permite esto y yo en principio era los que permitían todo esto porque era un poco así en plan jare jare y tal de que todo valía de que esto es una comunidad democrática el blog todo tiene el derecho a decir sus cosas no esto no se permite se permite esto se permiten ideas en contra de lo que tú estás diciendo con argumentos y desde el respeto pero un blog de ugras para decir estas cosas ¿de acuerdo? no lo lee mi madre mi hija mi mujer y no en plan también me sirve le sirve a los alumnos para concienciarse socialmente ellos me preguntan me dicen mucho ¿y de qué podemos nosotros escribir? se les tiene que ocurrir las cosas y yo les dejo caer temas relacionados con lo suyo pero que le sirvan a ellos para darse cuenta de muchas cosas ¿a qué me refiero? pues me aparece uno con cara una chica me aparece con cara de buena y digo era una chica con cara de buena y además digo escribo del cannabis con cara de buena porque tenía más gente para decirle que escribiera del cannabis pero yo a ver si voy a tocar aquí y entonces se hablaban del cannabis desde el punto de vista bioquímico y del destrozo que produce neuronalmente hablan de cómo afecta el azúcar de las bebidas gaseosas de las bebidas energéticas a su salud hablan de qué es una borrachina y qué nos hace el alcohol es decir cosas que a ellos les tocan y luego las exponen en clase por eso le he dicho al principio que todo esto es una trampa en una trampa el tema es el blog es la herramienta para que hablen de todo esto creo yo y pasados los años y esto es una de las cosas que tengo más clara se han convertido en mejores escritores muchos mejores escritores porque ¿qué formas tenemos nosotros de evaluar? el típico el típico examen que hacemos en la universidad es el 90% tipo test tipo test es más y luego las preguntas que dejan preguntas cortas en práctica para el cuadernillo dos líneas y fuera el alumno pierde capacidad de pensarse y más test y más test y más test encuentra el texto que es con esto aprenden a ser mejores escritores aprenden a tener mayor disciplina y sobre todo a ser rigurosos científicamente con las fuentes en las que están buscando porque luego ojo os he dicho que lo publican a toda la biblioteca y se llevan palos muy gordos cuando no han sido rigurosos y todo eso ayuda ¿vale? son mejores escritores cuando no es lo mismo yo me he dado cuenta en clase no es lo mismo aquellos chavales que en unas asignaturas pues tienen que poner un trabajo hacen el trabajo y lo ponen punto no lo cuentan de la misma forma que si antes lo han escrito han escrito el artículo y han tenido un hilo conductor y lo han contado de cara de forma que la gente pueda entenderlo cuando salen a contarlo lo cuentan de forma distinta porque lo han escrito antes en ese estilo y son muchos mejores oradores los chavales que han escrito antes mejoran su creatividad antes hablaba de lo de Saúl yo me para contar historias de los anillos de mi investigación esto es un un post de hace dos semanas un post y un chaval que decía cómo relacionaba se llamaba la salud del pelo en la industria futbolera y de qué hablaba él hablaba de los nutrientes cómo afectan al color por ejemplo te hablaba de determinadas vitaminas del grupo B cómo están relacionadas con la hemoglobina y el color rojo y lo ponía relacionándolo aquí a Valderrama pelo rojo o cómo la oxigenación del pelo te lleva al color blanco y contaba esto era un futbolista y lo enlazaba y el chaval fue el que le di la máxima nota por la creatividad y cómo había enlazado todas esas historias y tuvo en silencio toda la clase ¿de acuerdo? tienes que llevar cuidado muchísimo cuidado porque voy a contar un caso que ha pasado es decir cuando ellos muchos de ellos denuncian al igual que hago yo en el blog denuncian el tema de las engaños que hay uno habló de la Garcinia Camboja como fuente del garzamiento pero salió una chavala y de esas cosas están muy bien y el blog mío sabéis que se conoce por eso pero te pueden meter en un lío entonces salió una chavala de un cuarto de tecnología de alimentos diciendo que la sacarina produce cáncer o que era potencialmente cancerista eso no puede sacarlo a la web por lo que hace pero el rigor y la responsabilidad primero porque una empresa sacarina te puede hundir económicamente y segundo porque tú no puedes dar esa información no has sido riguroso no te has buscado tu fuente científica entonces cuidado cuando nos convertimos en gente que nos sigue en personas que nos sigue mucha gente porque como metas la pata la has liado y acabo evidentemente todos estos chavales utilizan las redes sociales así pero ven nuevos usos de las redes sociales más allá del entretenimiento cuando los utilizan como herramienta al docente pero les digo una cosa y voy a poner las últimas dos diapositivas ¿cómo y cuándo? ese es mi consejo cuidado con el tema de los blogs y la investigación científica les digo porque pica el gusanillo ¿vale? y a mí me picó y a muchos nos picó pero ¿cuándo? un chaval que empieza su carrera universitaria tiene que hacer su grado su doctorado su trabajo sin de máster su doctorado su postdoctorado su reencuentro así es un chaval ¿qué está conmigo haciendo la tesis? Adrián un chaval de los más brillantes que ha pasado por el departamento a él le encantaría sacar un blog yo se lo tengo prohibido o si lo saca que lo haga y de vez en cuando escriba primero genera ciencia afianza tu plaza y cuando afiances tu plaza dedícate a la divulgación científica ya a nivel mucho más profesional ¿y hasta cuándo tienes el blog? muchos continúan con ello ¿hasta qué vez que te pasaste lo mismo? si esto no nota rendimiento económico y no nota rendimiento académico a la hora de proporcionar cuando dejes disfrutar como de la divulgación científica para y tómate un descanso y sobre todo no olvidéis que todo esto es una ola y la ola te tiene arriba más tiempo o menos tiempo pero la ola baja y lo que no debéis hacer nunca es lo que han hecho algunos compañeros que es romper amarras con lo que había antes de la ola porque yo soy investigador y soy docente y mis chavales serán algún día docentes y serán investigadores y cuando decidan poner fin a su etapa con el blog no puedes haber dejado la investigación y haber dejado la docencia porque siempre hay que ver de dónde proceder y no olvidar de dónde venir y por eso la charla de hoy yo se la quiero dedicar a los tres mejores divulgadores que hay a los tres ¿por qué? porque si la divulgación científica se trata de transmitir conocimientos de inspirar carreras científicas de generar emociones ante la ciencia para mí los tres mejores divulgadores científicos que conozco saben la profesora de mi hija Luis Partí Juan Martínez Muñoz que en paz descanse profesor de física y química que fue el que me metió me inculcó la química aquí y el que me metió en la carrera de química y Francisco García Carmona que es mi jefe el que me metió la investigación en la cabeza al final el mejor divulgador es el mejor maestro de los dos muchísimas gracias gracias aplausos aplausos aplausos